¿Hasta qué punto conocemos la influencia que ejerce la música en el ser humano? En el cielo, los divinos instrumentos resonaban universalmente para aclamar las grandes proezas de Dios. En la tierra, por generaciones, la música ha sido instrumento de adoración, exaltación, júbilo, pero también ha servido para manipular el carácter de las personas. Además, ¿sabemos qué puede hacer en nuestra mente? ¿Cómo millones de personas desconocen cuál es el papel que desempeña la música en el gran conflicto? A continuación, el Ministerio Secretos Revelados presenta una serie de temas que descubrirán cuál es el poder oculto de la música. Y ahora con ustedes, Oliver Coronado. Bienvenidos. Para nosotros es un placer acompañarles. Y bueno, una bendición el poder compartir esta serie tan especial titulada El Poder Oculto de la Música. Continuamos estudiando la Biblia, especialmente buscando lo que ella habla acerca de la adoración. El tema para hoy es El Poder de la Música Parte 2. ¿Fuego extraño en la iglesia? ¿Estilos contemporáneos? Vamos a entrar en el mundo de la música contemporánea, que es un mundo peligroso y es un mundo muy delicado, especialmente porque mucha gente a veces se siente herida al hablar de este tipo de música. Pero al abrir la Escritura vamos a encontrar que Dios nos va a indicar el camino correcto. Así que espero que hayan pasado un feliz día. Y no podemos iniciar el tema sin antes tener una palabra de oración. Bien, acompáñenos a orar, inclinando su rostro. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque estamos contigo, sentimos tu presencia a través de tu espíritu, y sabemos que al abrir tu palabra, ella nos guiará hacia la verdad. Permítenos, Señor, encontrar el camino correcto para lograr una adoración genuina. Y permítenos quitar cualquier ídolo que pueda estar estorbando el camino. Bendícenos con tu palabra. Guíanos en el estudio de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, luego de haber iniciado ya con una palabra de oración, quisiera compartir con ustedes un texto que escribe el Pastor Rubén Leza, quien es el jefe de redacción de la Casa Publicadora Brasileña. Escuche este pasaje, es interesante. Quien se aventura a escribir o hablar de música en el contexto de la Iglesia, hoy, está sujeto a lluvias y truenos. ¿Por qué? Pregunta el Pastor. Porque cada vez un número mayor de personas está ofreciendo fuego extraño al Señor. Algunos, por ignorancia. Otros, por obstinación. En la mayoría de las iglesias ocurre un fenómeno curioso. O sea, no existe una comisión para evaluar las músicas y los cantantes. Ahora, esto abre el camino para que personas no idóneas impongan su gusto y su estilo. ¿Qué les parece lo que dice el Pastor? Me estoy metiendo en terreno de lluvias y de truenos. Pero traje el paraguas, que es la palabra del Señor. Así que vamos a avanzar ya mirando esto. Quisiera compartir una segunda cita de un escritor, músico, bautista, Danny Sweet, que dice lo siguiente, esto fue publicado en la revista Medianoche de Uruguay. Bueno, para justificar las tendencias actuales en la música sagrada, escuche bien, para justificar cuáles tendencias, las actuales, en la música sagrada, ha surgido una nueva idea. Nunca se ha sostenido ni ser creída en cualquier otra edad en la historia de la iglesia. Hasta ni se había expresado en palabras hasta la mitad de los años 60. Hasta el día de hoy, los músicos seculares y los musicologistas se burlan de ella y la ridiculizan. Sin embargo, a pesar de un cuerpo de evidencia abrumador al contrario, esta rarísima doctrina, note como le llama Danny, doctrina nueva, se defiende vigorosamente en muchos círculos cristianos. Dice, esta es la doctrina, que la música es neutral o amoral, que en la música sagrada solo importa la letra. ¿Qué le parece lo que dice Danny? Una doctrina rarísima, los musicologistas se burlan. ¿Sabe qué? Hemos estudiado hasta ahora que la música tiene un mensaje. Así que decir esto es una locura. Pero miren una cosa que me pasó hace poco antes de venir acá a tener esta serie. Tengo un amigo que tocaba conmigo percusión, percusionista profesional, y me llamó preocupado. Él no es cristiano. Me dijo, Oliver, ¿sabes? Mi esposa está frecuentando una iglesia donde usan cualquier clase de música, merengue, salsa, toda la música que nosotros tocábamos. Y cuando me di cuenta que andaba en esto, le dije, mi amor, si tú quieres estudiar la Biblia, tienes que decirme a mí, yo conozco gente que estudia la Biblia. Y lo hice porque me di cuenta que la música que escuchaba no funcionaba. Es más, le dije, mi amor, si a ti te gusta el merengue, la salsa, el pop y el rock, yo tengo ahí 120 gigas de este tipo de música secular. No necesitas ser cristiana. Y yo le dije, ¿y por qué tú crees que esa música no está bien? Y me dijo, Oliver, tú eres músico. Tú sabes que la música tiene un mensaje. No es la letra solamente. Y está hablando un músico secular, preocupado por su esposa, ya que estaba escuchando música que no conviene. ¿Qué le parece? Hermanos, ¿cómo es posible que el mundo nos tenga que decir algo que es evidente? Pero vamos a continuar. Quiero ya dar entrada al tema diciendo lo que Elena G. de White ha dicho en Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 43. Ha sido el texto base, pero hemos usado la primera parte. A partir de hoy, usaremos ya la segunda también. Note lo que dice ella. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Note que ella no está diciendo es posible. No, acontecerán. Satanás convertirá la música en una trampa. Note que no es la letra, aunque la letra tiene también mucha importancia. Debido a la forma como es dirigida, está usando términos musicales, forma. Dios exhorta a su pueblo, que tiene la luz ante sí en la palabra, y los testimonios a que lea, primer paso, considere, segundo paso, y luego obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan. Pero, aquí viene el estudio de hoy. La comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva, determina el surgimiento de doctrinas extrañas. Nota que la hermana White conecta la música con doctrinas extrañas. Y luego dice, y destruye en gran medida la influencia de aquellos que podrían ser un poder para realizar el bien, si mantuvieran firme su confianza en la verdad que el Señor les ha dado. O sea, esto es algo terrible, mis hermanos. Es una advertencia seria. Pero, ¿qué dice el manual de nuestra iglesia? Tenemos que arrancar por acá. Porque esto no es nueva luz. Esto es buscar la luz viejita. Y fíjese lo que dice el manual de iglesia, 2005, en la página 189. La música es una de las artes más sublimes. La buena música no solo proporciona placer, sino que también eleva la mente y cultiva las más finas cualidades. Dios usó a menudo los cantos espirituales para conmover el corazón de los pecadores y llevarlos al arrepentimiento. La música degradada, por el contrario, destruye el ritmo del alma y quebranta la moralidad. Debe ejercerse gran cuidado en la elección de la música. Cualquier melodía que participe de la naturaleza del jazz, del rock u otras formas híbridas semejantes o cualquier expresión de lenguaje que se refiera a sentimientos tontos y triviales serán ruidas. Usemos solo buena música en el hogar, en las reuniones sociales, en la escuela y en la iglesia. ¿Qué dice el manual de iglesia en cuanto a la música jazz, rock o cualquier cosa semejante? Que no debe ser utilizado ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. La pregunta clave es ¿y por qué se está utilizando? Si las normas dicen no. El tema de hoy tiene como fin explicar por qué nuestra iglesia dice no debe ser utilizado. Es un apoyo a nuestra iglesia para que nuestra feligresía entienda que esto no es un capricho, esto es algo muy serio, que la iglesia ha evaluado y dice no. Ahora, vamos a comenzar entendiendo el peligro de la música. Primero, hagamos un repaso. La música contiene un mensaje y allí radica el peligro. No lo olvide. La confusión es el instrumento de Dios. No. ¿De quién? Del desorden. La confusión es el desorden. El diablo no cambia sus métodos ya que son efectivos. A él le gusta generar confusión para que haya desorden. Su trabajo es distorsionarlo todo y usarlo a su manera. El primer ejemplo que les voy a dar antes de entrar al tema directo es Génesis 3, del 1 al 2. Dice, pero la serpiente era astuta y usted cree que ha cambiado su astucia. Yo creo que la ha mejorado mucho después de 6.000 años de práctica. Dice, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahora, le hago una pregunta. Eva esperaba a Satanás ¿cómo? ¿Como serpiente o como ángel? Si usted lee el espíritu de profecía ellos estaban advertidos. Lo esperaba como ángel. ¿Cómo él logró ingresar confianzudamente para marearla utilizando un disfraz? ¿Usted cree que ha cambiado su método? En absoluto porque le fue muy bien. La señora White amplía en mensajes selectos tomo 2, página 41 y fíjese lo que dice ella hablando del evangelio. debe mantenerse libre hasta de la menor parte de las invenciones vulgares y miserables representadas por las teorías de los hombres. ¿Preparadas por quién? Por el padre de toda mentira y note lo que dice ahora y disfrazadas como estaba la serpiente de brillantes colores utilizadas por Satanás como medio de engañar a nuestros primeros padres. Él no va a dar la cara él siempre se va a disfrazar y luego dice así es como Satanás procura colocar su impronta sobre la obra que Dios desea que permanezca con toda pureza. Claramente el mensaje nos alude a tener cuidado porque él se va a disfrazar. En 1 Corintios 14, 73 Dios advierte pues Dios no es Dios de confusión sino de paz. Hermano al diablo le gusta la confusión a Dios no le gusta la confusión. El diablo va a usar confusión para engañarnos. En mensajes selectos tomo 2 página 41 ella dice esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Pregunto esta noche ¿estamos en ese momento? ¿Cuántos creen que estamos cuando ya la gracia está a punto de cerrarse? Están pasando eventos tremendos en el mundo. Dice ella se manifestará toda clase de cosas extrañas habrá vocería acompañado de tambores música y danza. Hago una pregunta en los principios que hemos estudiado ¿los tambores eran utilizados en el culto? Hasta ahora no. Y sigue diciendo ella el juicio de algunos seres racionales quedará como se da cuenta que Satanás quiere confundir a la iglesia de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo eso lo vamos a estudiar en esta serie el diablo quiere imitar la actuación del Espíritu Santo a través de las emociones. Ahora leo otro pasaje interesante que se haya en 1 Corintios 14 8 el apóstol Pablo explicando el don de lenguas puso un ejemplo interesante dice y si la trompeta diera el sonido incierto ¿quién se preparará para la batalla? Hermanos si yo le digo atacaremos cuando suene este sonido ¿estamos claros? y de repente usted está esperando el ataque y de repente llego yo y hago ¿qué diría usted? ¿atacamos o nos quedamos quietos? porque no es lo que yo dije no era la señal el apóstol Pablo comparó esto con hablar en lenguas y no usarlo correctamente generaba confusión la señora White dice en mensajes selectos tomo 2 página 41 el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma mediante ese ruido desconcertante la palabra desconcertante la busqué en el diccionario confundir no es ruido duro fuerte no es confundir un ruido que confunde desorienta es turbar el orden de algo perder la serenidad ¿por qué el diablo quiere cambiar el orden de la música? dice esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz mire lo que él quiere hacer con esta confusión tornar ineficaz la pura sincera elevadora ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo es un ataque contra la verdad presente es sustituir la escritura eso es lo que él quiere hermano esto es bastante serio ahora entendiendo esto vamos a hablar de música contemporánea si usted mira el cuadro usted va a conseguir que hay como un collage de imágenes que comenzarán desde el jazz dando la vuelta y terminando con la música actual sabe que para hacer este tema y el próximo evalué los estilos musicales que están entrando más fuertemente a la iglesia hice una evaluación de los estilos musicales que más penetran a la iglesia y no voy a tocar usted dirá hermano no toco este o aquel porque tocaremos los más importantes que quieren penetrar a la iglesia voy a comenzar primeramente con el jazz ¿ha escuchado usted esa música? interesante música ¿verdad? el estudio va a ser cronológico según la música fue evolucionando así lo vamos a mirar el jazz entre 1865 y el 2011 ¿sabe que el jazz comienza desde la Biblia? usted dirá ¿cómo así hermano Oliver? sí en primer libro de Reyes 1826 dice y ellos tomaron el wey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo Baal respóndenos pero no había voz ni quien respondiese entre tanto ellos andaban saltando palabra hebrea pasar cojear danzar cerca del altar que habían hecho ¿sabe que ya desde los días de Elías la música se está utilizando para hipnotizar y ya el diablo violaba las reglas de la música en el comentario bíblico dentista tomo dos páginas 817 dice era una danza ritual muy movida ah había movimiento del cuello para abajo en la que llegaban a caer en un estado de frenesí se dice que esas prácticas a veces han sido acompañadas por manifestaciones del poder demoníaco y sin duda que se esperaba que por ese medio habría fuego pero el señor intervino retuvo a Satanás y a sus ángeles y no hubo fuego el señor no permitió que Elías saliera vencido de esa batalla pero la música ya se estaba utilizando mal esto fue evolucionando Marshall W. Sterns escribe en uno de sus libros este es un crítico del jazz la música de los adoredores del vudú se extiende desde los deomellanos del África hasta Nueva Orleans ¿se da cuenta de donde viene esa música? de mucho tiempo atrás en situaciones que tienen que ver con ritos demoníacos porque el vudú especialmente es algo bien terrible en Haití es la religión oficial dice donde permanece un depósito del ritmo de nuestra cultura los indios chipeua de Norteamérica usaban música con elementos de trance y ¿qué cosa? el hipnotismo ¿qué le parece a usted? eso vino evolucionando la música jazz hasta llegar a convertirse en lo que es hoy Ellen Sutter que es una escritora también que escribió mucho sobre la música jazz y la música africana ella dice de acuerdo con la historiadora Ellen Sutter este periodo se desarrolló durante los años 1865 a 1875 las exhibiciones de músicos instrumentistas o sea el teatro de variedades también emergieron en esta fecha la fusión del blues rectime con orquesta música bailable sincopada dio como resultado la llamada música jazz ahí la tiene fue evolucionando hasta convertirse en algo un poco más comercial interesante ahora ¿sabe lo que me llama la atención? la fecha que ella da 1865 1875 le hago una pregunta la señora White estaba viva o muerta viva ¿usted cree que ella al mirar estos movimientos no escribió nada? ¿sabe que si escribió sobre lo que ella veía en cuanto al teatro y este tipo de música? y voy a citar solo una tengo muchas podríamos pasar dos horas leyendo citas mire lo que dice el eneje de White testimonios para los ministros página 80 había alegría risas ordinarias había abundancia de entusiasmo y una cierta clase de inspiración pero la alegría era de un tipo tal que Satanás es el único capaz de crear este es un entusiasmo y una infatuación de los cuales se avergonzarán todos los que aman a Dios prepara a los participantes para el pensamiento y la acción impíos tengo razones para pensar que algunos estaban participando en esta escena se arrepintieron sinceramente pero luego ella dice ha habido una clase de reuniones sociales en Battle Creek de un carácter enteramente distinto partidas de placer que han sido una desgracia para nuestras instituciones y para la iglesia estimulan el orgullo en el vestir note la música estaba generando un cambio en la manera de vestir dice el orgullo de la apariencia la complacencia propia la hilaridad y la frivolidad Satanás es recibido como huésped honrado y él toma posesión de los que patrocinan estas asambleas me fue presentada una vista de un grupo semejante donde estaban reunidos los que profesaban creer la verdad uno se hallaba a cargo del instrumento de música y salían tales cánticos que hacían que los ángeles presentes lloraran ya en los días de la señora White esta música le buscaba la vuelta a la iglesia y ella testificó contra estos movimientos hermano esto es algo bastante serio pero vamos a ir al grano ¿qué es el jazz? ¿cómo lo definen los musicologistas? quiero presentarles a Manuel Antonio Rodríguez un musicólogo pedagogo él dice esto del jazz el jazz se sale por la tangente del viejo problema de si la música es dirigida al sentimiento o a la razón él se dirige en primer lugar al sexo en su origen jazz significa literalmente hacer el amor aunque comentó a las músicas tradicionales todavía existen discusiones sobre el origen de la palabra ahora le hago una pregunta usted viene a la iglesia ¿para qué? ¿para hacer el amor? ¿o para amar a Dios con amor agape? ¿sabe lo que dice el diccionario Webster New World dice jazz dialecto criollo jazz vocablo sexual aplicado a los bailes del Congo Nueva Orleans de uso actual en Chicago pero de uso similar anterior en el distrito del victo de Nueva Orleans dice vocablo sexual es que usted escucha la música y eso no es para un himno eso es para cantar algo así oh yeah I love you baby come on esto es cena para iglesia oh cuan dulce es el amor de Jesús no mi hermano solo la música nos está dando una señal de que hay algo sexual en ella ¿se da cuenta por qué el manual es claro? la compañía de seguros de la Cruz Azul hizo una investigación sobre esta música el gobierno americano estaba preocupado y note lo que escriben en su investigación la música popular ha preocupado a los americanos desde fin del siglo pasado cuando el jazz y su ritmo más sincopado y clásico comenzaron a desarrollarse y ser tocado fuera de los límites de las ciudades del sur y del este desde su comienzo fue afectado por la mala reputación de las personas de quienes procedió y desde entonces muchos se han afligido por las influencias vulgares e inmurales de la música salvaje y una investigación ¿qué características tiene el jazz musical hablando? vamos a hablar musicalmente de expresión ¿qué características tiene? en primer lugar el jazz ante todo es improvisación vida expresividad emoción evolución constante en el jazz la escritura no cuenta mucho usted mira al que toca jazz y en todo momento está improvisando en todo momento hay una improvisación fíjese que ya me estoy animando solamente tocando cuatro notas el jazz no adquiere su verdadero sentido en un concierto sino en una fiesta precedida por la música donde se hacen otras cosas además de oírla como bailar beber y todo lo que no sea trabajo ¿qué le parece venir a la iglesia a nosotros? y decir vamos a cantar jazz de hecho ya solo el nombre es una ofensa pero fíjese el jazz es generalmente y se caracteriza por la superposición de ritmos regulares e irregulares ya está rompiéndome el ritmo con la utilización de notas a contratiempo y sin copas voy a tocar a contratiempo se da cuenta que estoy fuera de tiempo ¿cómo uno puede agarrar el tiempo allí? esto es un desorden hablar de jazz musicalmente es hablar de muchos elementos su armonía es complicada sustituyendo así los acordes sencillos por acordes compuestos y modificados para lograr mayor expresividad y emoción a ellos no les gustan los acordes naturales tienen que tener séptimas, novenas cuartas disminuidas a ellos les gusta algo bien complejo para hacer más emocionante la cosa usa un ritmo especial conocido como swing un sonido y un fraseo que reflejan la personalidad de los músicos ejecutantes si usted escucha el swing en la percusión sonaría algo como esto y ellos están tocando y el pianista va echando ahí acordes eso es el jazz ¿usted cree que esto puede servir para la iglesia? pero escúcheme está penetrando y en muchos lugares se está escuchando pero la Biblia dice no la señora White dice no el manual dice no la conferencia general dice no y entonces ¿qué vamos a hacer? hay que hacer un cambio mis hermanos hay que usar lo que tenemos para el bien el jazz usa por ejemplo batería y usted la escuchó se comenzó a utilizar como un instrumento secundario pero luego se convirtió en uno de los principales el contrabajo tocado directamente con los dedos también usa el piano que pasó a ser un instrumento protagonista la trompeta tuvo una importancia en el jazz hasta los años 40 pero luego la sustituyó el saxofón un instrumento muy sensual y si se toca sensual mucho más se vuelve el banjo también era utilizado como un instrumento importante hasta los años 20 1920 luego fue sustituido por la guitarra y hoy día es el instrumento que también se utiliza hasta aquí ¿cómo vamos mis hermanos? ¿está claro el mensaje? quiero terminar esta primera parte con el escrito del pastor Harold de Hannum ¿existe música sacra? esta misma actitud también ha afectado a la música en la iglesia dice el pastor algunos dicen hoy que no hay diferencia entre la música sagrada y la música secular que toda la música en cierto sentido es sagrada y que toda la música es apropiada para ser usada en la iglesia vemos actualmente el uso del lenguaje del jazz con músicos y conjuntos de jazz cuidando de la música en algunas iglesias esto es un pastor atentista que está claro de lo que está pasando y que del rock and roll sabe que cronológicamente después del jazz se levantó el rock and roll entre los 1950 en adelante que de la música rock and roll Taylor Gaston dice en uno de sus libros de música en cuanto a terapia un frenesí igual al baile griego dionisiaco se repetía frecuentemente en los aborígenes de Norteamérica en el baile del fantasma de 1870 los indígenas formaban un círculo y bailaban monótonamente hasta que uno tras otro iban cayendo rígidos y postrados al suelo Benedicto creía que durante sus bailes estos indígenas tenían visiones de liberación de los blancos al referirse a la repetición y monotonía del ritmo del baile azteca Gaston dice uno se recuerda el rock and roll que interesante como se define el rock and roll ya hemos visto que el jazz tiene que ver con sexo y el rock and roll otra vez un nuevo tipo de música necesitaba un título apropiado fue proporcionado por un flamante animador de un programa de discos Alan Fred en 1952 quien bautizó la nueva música con el nombre de rock and roll expresión usada por el gueto para referirse a las relaciones sexuales en el asiento de atrás del auto en ese tiempo cuando se quería tener fornicación la gente de color decía let's go to rock and roll y ya la gente entendía que iban detrás del auto a tener sexo y como era algo tan loco tan fuera de lo normal le pusieron ese nombre este estilo de música porque de ahí venía sus características estaban representados por la palabra que estaban usando que le parecería que yo le diga vamos a rock and roll en la iglesia te arruga la cara pero ya vamos a ver en minutos que él está tratando de entrar y está entrando a la iglesia la cruz azul nuevamente hizo una revisión en cuanto a lo que es el rock and roll y lanzó este escrito considerando como un todo la nueva música encarna dos mensajes ven y mesete conmigo la invitación cantada al romance que era el soporte principal de la música popular en los 30 y 40 y la esencia del rock and roll en los 50 ha llegado a ser una invitación directa para bailar el baile de la vida esta invitación expresada en tantos cantos por el grito come on es a veces dirigida específicamente a un posible socio sexual y es una proporción escasamente disimulada nuevamente ellos se dan cuenta esto es algo sexual no nos va a convenir pero nadie le hizo caso en 1954 aparece la estrella de este movimiento y es el señor Elvis Presley sabe que él escribió algo que me llamó la atención y voy a citar sus palabras la música nunca puede ser mala dice Elvis porque lo atacaban y le decían Elvis esa música es un desastre va a traer problemas y él dice no nunca puede ser mala y luego dice digan lo que digan del rock and roll claro porque él sabía que el ataque era contra el rock and roll y estaba defendiendo luego dice la primera vez que subí a un escenario estaba asustadísimo no sabía que se debía al griterío no me daba cuenta de que era por mis movimientos y usted se lo puede imaginar ahí lo tiene sabe que investigando de donde Elvis hacía sus movimientos tan extraños que movía y hacía unos brincos raros y unas cosas hay un escritor que dice que copió los movimientos de un pastor pentecostal en una iglesia pentecostal cuando el pastor decía aleluya entonces Elvis Presley comenzó a uy ese movimiento me gustó y soltaba la música y comenzaba a hacer los movimientos del pastor que tremendo hermano la gente chillaba se volvía loco locas las mujeres al mirarlo bailar de esa manera porque la música era una locura era sexual y sensual totalmente ahora Mike Jagger de Rolling Stones uno de los integrantes dice se puede sentir la adrenalina corriendo por el cuerpo es sexo en cierta medida que parte del cuerpo genera la adrenalina especialmente en el cerebro ayer estudiamos que el tálamo se mueve todas esas hormonas a funcionar se da cuenta porque él dice que mueve la adrenalina y es como sexo claro el diablo está usando la música para generar esa reacción trabajamos siempre para dirigir el pensamiento y la voluntad de las personas y la mayoría de los otros grupos hacen lo mismo George Harrison dice en los Beatles usted lo conocerá es uno de los integrantes la música rock es el principal interés de la juventud moderna no tiene ninguna importancia que las personas mayores no la escuchen porque de todos modos ya están acabados que tremendo el pensamiento pensamiento muy bíblico cómo evolucionó el rock la primera parte del rock fue su nacimiento entre los 50 y 52 1900 Alan Fred inventa el nombre Elvis Presley comienza a moverse con Bill Halley The Comets y todo este gran grupo con jugueteos sexuales tiene relación el nombre esto es una cosa terrible la segunda etapa es la evolución hacia el hard rock y el acid rock con la integración del rock en el mundo de las drogas los Beatles Rolling Stones y el grupo de Who si usted nota lo que está pasando y usted puede entender que esto no es música buena inmediatamente la tercera ya se vuelve un poco más satánico ya Satanás está mostrando su cara con los Beatles sacando el disco Devil's White Album una cosa terrible con mensajes incluidos subliminales estaba Black Sabbath Led Zeppelin la cuarta fase es en los 80 y es el punk rock cuya fin y filosofía son llevar a los oyentes directamente al suicidio y comenzó a morir un poco de gente hermanos como el grupo Kiss Rock Zombie Alice Cooper Marilyn Mason gente que no tenía misericordia de nadie y escribía puro mensaje de suicidio pero quiero decirle que mucha gente cree que hasta ahí está llegando el rock pero el rock tiene más etapas y creo que una de las etapas que más le interesa a Satanás es meterlo en la iglesia y lo está comercializando para que se nos suene y nos suene a nosotros comercial y no peligroso ¿cómo así? el rock mucha gente que estudia esta música entiende que él está o ha parido podemos decir es el padre del pop rock rock suave de la balada rock vamos a hablar de ella del heavy metal y el country pero voy a comenzar primeramente con el pop esta es música cristiana mis hermanos música cristiana pop rock si usted lo escucha tiene tambores y tiene todo lo necesario para parecerse a la música rock ¿cómo se define el pop rock? es un género musical que como su nombre lo indica combina elementos de rock con otros propios de la música pop las canciones son identificadas por ser de estructura simple melodía pegadiza repetición del estribillo y por usar como base instrumental la guitarra eléctrica y el teclado vamos a ver algunas características por ejemplo el pop rock cuenta con pocos acordes es pobre musicalmente yo le puedo poner un ejemplo práctico rápidamente mire por ejemplo usted conoce esta canción para bailar la bamba solo necesito tres acordes una vez me dijo una persona Oliver ¿tú te sabes la bamba? tres acordes es pobre musicalmente el diablo le gusta los extremos además los instrumentos no cambian la percusión repetitiva más que la melodía y armonía sostienen la música rock la repetición de la música especialmente de percusión en el pop rock tiene que haber progresión de menos a más con respecto a la armonía y a la dinámica o sea usted escucha una canción de rock y por ejemplo comenzaría algo así tocado en batería sería algo así todo está bien con mi Jesús en mis caminos pero ¿cómo termina? fíjese arrancó suavecito entre comillas ¿cómo termina? todo está bien va de menos a más como el sexo porque ellos están imitando nuestros himnos no son así usted arranca más allá del sol y termina más allá del sol igualito como arrancó no va más allá del no en ningún momento es música creada para show espectáculo y diversión quiero contarle yo era realista de este tipo de música y mi último arreglo era música bailable rock con letra sagrada y voy a ponérselo a sonar este arreglo es mío aunque es una copia de una canción evangélica la letra sería como tu amor es increíble es maravilloso me hace respirar y escucha el coro aleluya aleluya ahí lo que falta es que salga yo con la guitarra brincando así eso es lo que falta bailar aleluya vengan hermanos con las palmas aleluya no vayan a hacerlo aleluya usted nota reverencia allí come on en la guitarra el pastor no voy a nombrarlo no no lo nombre déjelo quieto con la trompeta se da cuenta mis hermanos los cambios mire lo que dice Mike Stoke un exitoso productor acusa a su propia industria por sexualizar a los niños con la cultura pop moderna hermano esto es un productor mundano esto salió en noticias 24 un periódico venezolano un canal venezolano de noticias dice que este hombre acusaba a su propia empresa el hombre que ayudó a lanzar la carrera de la cantante que eliminó dijo que la industria de la música ha llegado muy lejos no se trata que yo sea un anticuado sino de mantener valores que son importantes en el mundo moderno un hombre del mundo llamando a los músicos a tener cordura mis hermanos esto es algo bastante serio pero que le hace el diablo a la música pop rock le gustaría que la pusiéramos bajo el microscopio de Dios cuántos están conmigo vamos a mirarlo recuerde que hay parámetros en la música que él va a tratar de intervenir quiero citar un pasaje de la señora White importantísimo póngale la mirada mensajes selectos tomo 2 página 42 el río desconcertante confundir desorientar turbar el orden de algo perder la serenidad aturde los sentidos y note lo que dice y desnaturaliza aquello que si se condujera en la forma de vida constituiría una bendición que hace desnaturalizar quitarle su naturalidad luego ella dice el influjo de los instrumentos satánicos no son musicales son ángeles la versión en inglés dice ángeles se unen con el estrépito y el vocerío con lo cual resulta un carnaval y esto se le denomina la obra del Espíritu Santo el diablo desnaturaliza pero vamos a comenzar por acá el timbre vamos a hacer un experimento el timbre de los instrumentos comencemos con este en primer lugar la fórmula del rock es una batería un bajo una guitarra y un teclado esa es la fórmula que ellos usan pero cuando uno compara la guitarra acústica con la guitarra eléctrica es muy diferente vamos a comenzar con la acústica la acústica es natural está hecha de palo tiene cuerdas de nylon y suena así se da cuenta que podemos tomar el tono fácilmente su mente se concentra en la melodía en la armonía y puede decir este tono es este rápidamente pero ¿y qué de la guitarra que usa el rock? la guitarra que usa el rock es eléctrica tiene cuatro micrófonos y ellos desnaturalizan el sonido usando un pedal que se llama distortion distorsión sonaría muy parecido a la de nylon ¿verdad que sí? escuche le voy a hablar en español porque en inglés me puedo equivocar vamos a lavar al señor con la guitarra eléctrica vengan conmigo suena igual a la de nylon jamás hermano si yo toco esa guitarra usted se espantaría yo tengo un simulador aquí lo voy a hacer en minutos pero mire lo que hizo un experto sobre lo que pasa con la guitarra eléctrica está estructurada para producir una sensación de confusión en el sistema nervioso central lo cual es logrado gracias a que sus sonidos a más de 100 decibeles producen grandes descargas de adrenalina una hormona que el organismo utiliza para casos excepcionales tales como riesgo de vida peligro en toda índole todo esto significa perder temporalmente la capacidad de discernimiento y quedar atrapados por efluvios musicales ¿qué le parece eso? que yo llegue acá yo me quedo un rato y usted va a comenzar a quedar hipnotizado porque esta música esta distorsión comienza a generar problemas en la mente no se puede concentrar ¿y qué del bajo? sabe que el bajo no es un instrumento malo igual la guitarra no es mala en sí solo si se usa mal no funciona pero la guitarra distorsionada no cabe en ningún culto pero el bajo podría utilizarse el problema del bajo mis hermanos es cuando se abusa del volumen ¿sabe por qué? no lo digo yo el bajo cuando se abusa del volumen que eso está muy de moda darle mucho volumen en las iglesias en los conciertos que se estremezca la gente un experto Bob Larson y un equipo médico de Cleveland hizo un experimento y dice las vibraciones de baja frecuencia debido a la amplificación del bajo a las cuales se le agrega en el efecto repetitivo del BID produce un efecto considerable sobre el líquido del cerebro espinal a su vez este líquido afecta directamente la glándula pituitaria que regula la secreción de hormonas el resultado global es un desequilibrio de las hormonas sexuales y suprarrenales así como de un cambio radical de la tasa de insulina en la sangre de manera que las diversas funciones de control de las inhibiciones morales caen por debajo de lo tolerante o están por debajo de lo tolerante o están completamente neutralizados ¿se da cuenta como el diablo usa la música para generar en nosotros reacciones que no son óptimas para el culto? eso es lo que él hace es sencillo al meterlo bajo el microscopio pero ¿y qué de la afinación? ¿sabe que la afinación también es tocada por Satanás? por ejemplo ¿cuántos han escuchado música de los Beatles? ¿recuerda? están afinados ¿verdad? y ahora y ahora y escuchen el tono eso no está afinado por ningún lado déjenme explicarle cómo actúa la afinación el diablo es el papá de la confusión ¿sabe qué es el 440? es un la natural cuando yo estoy haciendo el la la nota vibra 440 veces por segundo eso es un la natural al diablo no le gusta el diablo dice si yo permito que ellos canten medio desafinados va a haber confusión voy a poner un ejemplo si yo cantara yo quiero andar las calles de oro con Jesús estoy afinado si y ahora yo quiero andar las calles de oro con Jesús yo quiero andar al amparo él hace esto la señora White dice en tomo 2 página 42 de mensajes selectos el influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío con lo cual resulta un carnaval y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo los gritos hermano ahí no está Dios ella misma dice a menudo me he entristecido al oír voces incultas elevadas hasta la más alta nota chillando literalmente al expresar las sagradas palabras de algún himno de alabanza cuán inapropiadas son esas voces agudas y estridentes en el culto sagrado y el gozo del servicio de Dios anhelo tapar mis oídos o ir lejos del lugar y me alegro cuando el penoso ejercicio ha terminado Science of the Times 22 de junio 1882 ella salía desesperada cuando escuchaba las notas desafinadas de estridente porque eso genera confusión el diablo lo sabe el diablo lo sabe y lo utiliza muy bien ¿cómo vamos hasta acá? ahora vamos a hablar de la métrica ¿y qué de la métrica? ¿sabe qué? la batería es un instrumento que yo sinceramente tengo muchas dudas por la estructura y su ingeniería ella tiene un bombo toms redoblante hi-hat platillos si usted tiene este tipo de instrumento tan grande y armado usted no va a andar haciendo cada compás esto es para hacer eso es para hacer música sincopada ¿pero qué es música sincopada? en primer lugar vamos a definirla Kennedy Michael escribe en The Oxford Dictionary of Music en música la síncopa es la estrategia compositiva destinada a romper la regularidad del ritmo ¿qué rompe? la regularidad del ritmo por medio de la acentuación de una nota en lugar débil o semifuerte de un compás o sea un compás de 4x4 la primera es acentuada fuerte luego la segunda es débil la tercera es semifuerte y la cuarta es débil pues la síncopa es fuerte en las débiles y también puede ser en las semifuerte o sea que ella golpea la primera la segunda la tercera y la cuarta eso es lo que le gusta al diablo ya se lo voy a mostrar en ejemplo la síncopa es utilizada en muchos géneros musicales y una es parte fundamental de la rítmica de estilos como el rock el jazz otros ritmos afroamericanos así como de buena parte la música culta moderna y contemporánea es también parte de la mayoría de la música popular contemporánea a menudo interpretada mediante la acentuación del segundo tiempo y el cuarto si el copaje es de cuatro tiempos ¿sabe por qué él acentúa el segundo y el cuarto? porque esos son los débiles y luego dice instrumentos de base rítmica o armónica bajo o batería yo le voy a poner un ejemplo escuche el metrónomo un ese es el fuerte un débil 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 un débil fuerte un voy ahora a tocar ¿cuál está acentuando satanás? todos está acentuando todos mis hermanos y eso genera en la mente un problema serio mensajes selectos tomo 2 página 41 dice habrá vocerío acompañado de tambores música y danza el juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas ¿por qué? por los tambores y luego dice y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo él al golpear en cada punto comienza a generar un hipnotismo no lo digo yo eso lo dice las noticias y el mundo en noticias 24 nuevamente utilizo este canal de noticias salió un artículo sobre lo que se hace en el sorte que es una montaña en Venezuela donde hay brujería y mire lo que dice el artículo el ambiente es mágico y hasta onírico los gritos y gemidos de quienes reciben los espíritus resonan en el sorte el olor a puro usado por los fieles para llamar a los santos llega a ser insoportable y los tambores y cánticos repetidos mecánicamente retumban sin pausa para empujar a los santeros ¿a dónde? al trance ahora le pregunto ah no como aquí está el Espíritu Santo nosotros no vamos a entrar en trance si entramos en trance porque al violar las reglas musicales que es lo que está haciendo la música pop al golpear donde el acento es débil o semifuerte está violando las reglas y eso automáticamente genera distorsión en la mente confusión hermanos mucha de nuestra música está utilizando la síncopa y creemos que lo que vale es la letra por amor al Señor eso no se lo va a aceptar ningún músico en esta tierra porque es un mensaje mentiroso es un mensaje disfrazado ahora como vamos hasta acá como vamos el diablo se ha metido con el timbre de los sonidos se ha metido con la afinación se ha metido con el ritmo y todavía la gente me pregunta pero hermano Oliver usted cree que esa música es del diablo que bárbaro mi hermano y que de la armonía usted cree que se ha metido con armonía usted cree que le gusta que haya que la cosa sea con armonía vamos a hablar de la armonía sabe voy a darle solamente una pequeña lucecita de lo que él puede hacer con armonía porque él es astuto hay un tono que se llama tritono que es delicado es un tono que se puede usar pero si se usa mal puede traer problemas en el ámbito de la teoría musical el tritono es un intervalo musical que abarca tres tonos enteros puede clasificarse como intervalo de cuarta aumentada o quinta disminuida los acordes mayores con séptima menor por ejemplo el acorde formado por las notas do, mi, sol y si bemol contienen un tritono en su construcción entre el tercer y séptimo grado del acorde yo sé que usted no entendió mucho pero cuando se lo haga en la práctica usted va a entender hermano do, mi, sol suena bonito ahora le voy a meter el tritono y dígame que sensación se produce en su mente se produce una sensación extraña como de misterio ¿qué importancia histórica tiene este tono? una mitología rica ha crecido alrededor del tritono muchos creen que la iglesia quiso erradicarla especialmente en su música ya que invocaba sentimientos sexuales o porque era el trabajo genuino del último de los rebeldes de hecho es una mitología que aman los grandes hechiceros de la música la iglesia católica quiso erradicarlo porque decía es que ese sonido da terror y uno de los mensajes que produce el tritono cuando se usa de manera exagerada es terror voy a generar una música utilizando tritonos y dígame qué siente al escuchar esto ¿sabe lo que falta? eso lo que falta es las risas macabras ¿se da cuenta cómo puedo hacer con armonía cosas indebidas? el productor rock de rock Bob's Ring señala presuntamente fue el sonido usado para invocar a la bestia hay algo muy sexual en el tritono en la edad media cuando la gente era ignorante y temerosa cuando escuchaba algo como el tritono se sentía esta reacción en su cuerpo y pensaba ¡ah! ahí viene el diablo ¿sabe que el tritono también es sensual? ¿quién se sirve para hacer música? exageradamente de terror pero yo lo puedo usar sensualmente ¿cómo? voy a hacerle una prueba tiene tritono cambio mi ser cambio mi ser cambio mi andar cambio estoy cantando ¿cómo? sensual todo está bien con mi Jesús Él mis caminos enderezó ¿se da cuenta que ahora el tritono suena como sensual? John Dietrich dice es profesor de música existen reglas musicales estrictas que no te permiten utilizar esta disonancia en particular de forma dominante simplemente porque técnicamente no funcionará te enseñan a no escribir este intervalo sin embargo esto puede interpretarse como una prohibición religiosa cuando en realidad es una prohibición técnica o sea si yo yo puedo usar el tritono para pasar de un lado al otro de forma rápida y no se siente ninguna reacción extraña es lícito pero él dice que si se usa dominante ahora la sensación va a ser o de terror o sensual y esto lo usa mucho la música pop rock y también la música balada y muchos musicologistas para crear terror en películas violan normas hermano el trabajo de satanás es sencillo en el cielo cual fue su trabajo violar las normas y con la música él va a hacer lo mismito él va a violar las normas que tienen que ver con el ritmo con la armonía con la melodía que tiene que ver la afinación él va a crear confusión en tu mente y de eso la música contemporánea está llena es su función generar sexo a tu mente generar esta debilidad en tu corazón en tu mente sentirte atraído por cosas que no son santas eso es lo que él quiere hacer ahora imagínese en el mundo uno lo comprende bueno la gente del mundo está metida en eso pero en la iglesia en la iglesia mucha música está utilizando este tipo de de fallas por ejemplo hay una canción que dice en la isla de Patmos Juan el gran profeta Juan el gran profeta vio Jerusalén descender oh si Juan hermano eso de santo no tiene nada usted ha escuchado alguna vez esta canción está llena de tritono y note como genera un sonido como misterioso inclusive como es la vida de los simpson muy organizada verdad totalmente la misma música es utilizada para señalar como vive esa gente y esa música se podría utilizar en la iglesia no mis hermanos hasta ahora el estudio indica que la música jazz el rock y el pop están de más en nuestra iglesia no podemos aceptar esa música aquí genera confusión está creando en nuestra iglesia sensaciones sexuales por eso está abundando fornicación adulterio el diablo quiere matar a la verdad presente nuestros hermanos están viniendo vestidos de forma normal como que si no vinieran un culto hermano esto es algo serio las normas comienzan a disminuirse porque la música es el medio que tiene Satanás para disfrazar su mensaje y su mensaje es el desorden es la confusión es matar la santidad es eliminar la ley y esta música está hecha para cumplir ese objetivo podemos nosotros aceptar el jazz en la iglesia podemos aceptar el rock and roll en la iglesia podemos aceptar la música pop en la iglesia luego de mirar todas estas fallas técnicas que está generando el diablo no se debe hacer hermano Dios es Dios de paz dice Pablo no es Dios de confusión Tommy Iommi escribiendo sobre este tipo de errores que se cometen para hacer rock dice cuando comencé a escribir el material de Black Sabbath solamente pensé en un sonido directo no imaginé que estuviera haciendo música para el diablo ¿qué? la música rock pop o jazz es música para el diablo ¿puedes tú ofrecérsela a Dios como sacrificio? ¿como ofrenda? no mi hermano eso es una burla para el Señor de hecho solo su significado es una grosería un abuso no debemos permitir que esta música entre a la iglesia es hora de sacarla es hora de pedir al Señor que la saque no solo de la iglesia de nuestros hogares también mis hermanos cuidemos lo que oyen nuestros niños nuestros jóvenes porque ellos van a imitar como lo vimos ayer lo que contemplan ya quisiera terminar con una cita del pastor David Brizuela ¿puede alguna clase de música llamarse rock cristiana entre comillas? ¿le interesa a Dios solamente la letra de la canción sin importarle la melodía la armonía y el ritmo? las escrituras son contundentes al afirmar que Dios considera esencial que sus hijos se diferencian del mundo incrédulo el cristiano no se identifica solo por asistir a la iglesia la identidad cristiana afecta a todos los órdenes de la vida y la alabanza al Dios del cielo no debería ser la excepción en cuanto a la elección de la música el gusto personal no es una guía segura este es el pastor David Brizuela usted seguramente ha oído de él es el escritor de la matutina de jóvenes que ha llegado para América un pastor que cree que esta música no tiene lugar en la iglesia hermanos que Dios nos bendiga y que este mensaje pueda ser un mensaje de llamado a usted y a su familia Dios le acompaña y a su familia y a su familia ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video